Iniciamos la ruta hoy desde el parking de Baños de Panticosa. Madre mía, cómo sube esta mujer hoy. Hoy y ayer igual. Resulta que me he puesto a sincronizar el wifi de la cámara con el gimbal. Me ha sacado 50 metros, pero madre mía, que agónicos. Y muchas veces es porque el cerebro quiere cogerla ya. En vez de dar el tiempo, que ya tengo que dar. Bueno. La ruta de hoy sale en unos 11 kilómetros. Y los primeros 4 kilómetros, evidentemente, son puesta arriba y ganando altura poco a poco. Salimos de una zona de bosque y vemos ya prados y algunas nieves en algunos picos. Vamos hacia esa cascada. Y seguimos ganando altura. Esta zona un poquito más técnica. Ya estamos a más de 2.000 metros de altitud. Estos son los sitios por los que nos debemos guiar. Y esto es lo que está viendo ella. Magnífico. Nuestra experta cruzando río. ¿Qué tal andamos de agua? ¿Qué tal andamos de agua? Dejamos la senda poco transitada para dirigirnos hacia los hibones de Bachimaña. Enlazamos con la senda GR11 y seguimos parte de su recorrido hasta llegar al refugio de los hibones de Bachimaña. Para ello, debemos atravesar este puente metálico, que no es otra cosa que una presa del hibón de Bachimaña bajo. Este es el refugio de los hibones de Bachimaña. Este es el hibón de Bachimaña alto. Bordeando este hibón llegaríamos al refugio de Bachimaña, pero hoy nuestra ruta llega hasta aquí. Ahora toca dar la vuelta. Para regresar al punto de partida, cogeremos la senda GR11 y sin dejarla nos llevará hasta las puertas del maldeario de Panticosa. El descenso transcurre por la senda GR11. No es complicado, pero como terreno de montaña que es, hay que ir prestando atención a nuestros pasos, para no tener ningún tropiezo. Llama mucho la atención la cantidad de cascadas y riachuelos que se ven. Su sonido acompaña al montañero, dando esa sensación de vida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven por aquí! Ay, que me la tengo hoy, cansarina En algunos pasos tenemos cables que en principio fueron puestos para pasar cuando está nevado o helado y que vienen muy bien para dar ese toque de seguridad en cualquier época del año Y esto es el mirador de la reina ¿Y por qué es el mirador de la reina? Pues porque la reina es la que mira Vengo a la reina, vengo a reventar Ah, la habíamos hecho antes, joder Hemos subido hasta allí, hasta las nieves casi Biu, esto no se hace, eh Biu, malo, malo Biu Vamos, que te voy a hacer la cena, cariño Muchas gracias, gracias Gracias.